El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que viajará a Nayarit para ayudar a los afectados por el paso del huracán Huila. Yo hago el compromiso de ir la primera semana llegando a la presidencia, la primera semana voy a estar en Nayarit, en la zona afectada y voy a estar con ustedes. A través de un video difundido en redes sociales, López Obrador informó que será Román Meyer el próximo secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el encargado de atender a los afectados y la reconstrucción de las entidades dañadas. Transmitirles que pueden contar con nosotros, que vamos a apoyar en todo lo posible, vamos a hacer todo lo que humanamente podamos para ayudarles, no les vamos a dejar solos. Yo no puedo ir ahora porque estoy precisamente atendiendo asuntos relacionados con el presupuesto para el año próximo. No tiene mucho sentido ir si no tenemos el presupuesto que se requiere. El próximo presidente de la República aseguró a los afectados por Huila que no serán olvidados. Y no estamos ahora para pelearnos, para dividirlos. Tenemos que trabajar juntos para ayudar a la población. Los presidentes municipales también están ayudando y desde luego el ejército, la marina con el plan TN3. Indicó que ha mantenido la comunicación con el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, quien solicitó el apoyo del gobierno electo y se le dará. Con información de Araceli Rivera, Notimex.